A8.info Bueno, estamos aquí porque hubo un juicio pasado donde se acusó a 22 personas porque un día se quedaron a dormir como acto de solidaridad en el Gasteche Maravillas un Gasteche, por cierto, del barrio de Aldesar, muy querido y que se veía como una necesidad y bueno, se puso a denuncia por parte del gobierno de Navarra de aquel entonces liderado por Guerrero Abay en los cuales los argumentos para denunciar era una falta de seguridad del espacio que bueno, eso hemos podido ver alguna incongruencia ya que recordemos que hubo un desalojo encubierto bajo un pretexto de una inspección técnica cuando en realidad era un desalojo encubierto y tuvimos el barrio militarizado durante tres días realizándose obras de riesgo y llevaron allí bastante maquinaria poniendo realmente en peligro el espacio de la gente que está allí y de los trabajadores si de tanta seguridad hablaban previamente y poniendo en peligro sobre todo ya no a la gente de dentro que también, sino a todo el barrio militarizando con cargas hubo más de 100 heridos, 7 detenidos entonces realmente cuando hablamos de seguridad tenemos que ver quién realmente ha puesto en peligro a la ciudadanía después por otra parte hablan de patrimonio desde el Gasteche Maravillas siempre se ha tenido en cuenta el patrimonio se llama así, por Maravillas Lamberto que todos conocemos la historia, por lo menos en el barrio también se trabaja la memoria histórica desde siempre hemos considerado que es algo fundamental por eso participamos en conjunto con colectivos como el de San Fermín del 78 y bueno, por último también destacar el tema del patrimonio que bueno, realmente repito, una vez más es un pretexto que han utilizado cuando nos ha venido bien para justificar y echarnos de allí pero realmente con sus actos una vez más se ha podido ver lo que les impuesta el patrimonio que a día de hoy han pasado nueve meses el edificio está destrozado por dentro lo dejaron vamos, inutilizable y en estos nueve meses ya han dejado muy claro que no sé qué proyecto tienen pero que no van a hacer nada y lo han abandonado un edificio que por cierto ya lleva abandonado 20 años tuvo una iniciativa muy buena por parte de una juventud que quería incidir sobre el barrio y hacer un cambio con pretextos que no tienen ningún peso se desalojó violentamente y finalmente la conclusión es que el edificio está abandonado y destruido por el gobierno de Navarra de entonces porque no vales para nada así te haces coral y te ganas la soldada y te ganas la soldada y te ganas la soldada aunque bueno no haces nada y te ganas la soldada 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 y te ganas la soldada